El día de ayer 3 de marzo la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, felicitó a través de su cuenta de Twitter a José Luis Sánchez Castillo, por obtener el primer lugar en la disciplina de tiro deportivo de la segunda selectiva nacional rumbo a World Cup Múnich, de la Federación Internacional de Tiro Deportivo, ISSF, por sus siglas en inglés, en Guadalajara, México. El evento de tiro deportivo tuvo lugar en el cinegético Jalisayens el fin de semana, en donde se dieron cita a los mejores tiradores del país en armas de fuego, al programarse la segunda selectiva nacional de tiro deportivo rumbo a la ISSF World Cup y a los Juegos Panamericanos de Lima este mismo año. Selectiva Nacional Rumble ISSF World Cup Múnich N Las actividades dieron inicio el sábado pasado a las 9 de la mañana horas con las pruebas de rifle a 50 metros concluyendo la jornada a las 3 y 30 de la tarde hora con pistola de tiro rápido a 25 metros y el domingo se llevaron a cabo las finales para elegir a los representantes para la ISSF World Cup Múnich, 2019. La ISSF World Cup Múnich, 2019 se llevará a cabo el 24 de mayo, en donde varios mexicanos se enfrentarán contra los mejores tiradores del mundo para alzarse con la victoria. Con información de Twitter, Gobierno de Jalisco e ISSF Sports. Foto, Twitter, arroba, sede en AMS. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Foto, Twitter, arroba, sede en AMS.